De repente te vi en aquella puerta, apareciste con tu imagen perfecta A mi se me cambió todo por dentro, fue repentino, me enamoré de momento Fue tan rápido aquel cruce de mirada, fue fugaz como la estela de una estrella Fue tan hermoso aquel fugaz encuentro, que pasados los años aún lo llevo dentro Así comenzó una historia larga, difícil de contar en cuatro frases Pero fue muy larga y bella nuestra historia, hasta que Dios te llevó a la gloria Me miraste y noté fuego en tu mirada, yo cantaba mi debut noche de estreno Y saliste de pronto por aquella puerta, y noté que contigo se marchaba todo lo bueno Terminé mi sesión como cantante, no esperes salir loco para buscarte Te busqué, la ciudad era pequeña, te encontré y ya vi que eras mi dueña Fue tan rápido aquel cruce de mirada, fue fugaz como la estela de una estrella Fue tan hermoso aquel fugaz encuentro, que pasados los años aún lo llevo dentro Así comenzó una historia larga, difícil de contar en cuatro frases Pero fue muy larga y bella nuestra historia, hasta que Dios te llevó a la gloria Me miraste y noté fuego en tu mirada, yo cantaba mi debut noche de estreno Y saliste de pronto por aquella puerta, y noté que contigo se marchaba todo lo bueno Terminé mi sesión como cantante, no esperes salir loco para buscarte Te busqué, te busqué, la ciudad era pequeña, te encontré y ya vi que eras mi dueña Así comenzó una historia larga, difícil de contar en cuatro frases Pero fue muy larga y bella nuestra historia, hasta que Dios te llevó a la gloria De repente te vine a aquella puerta, fue tan rápido aquel cruce de miradas Me miraste y noté fuego en tu mirada, nuestro amor fue una historia apasionada Así nuestro amor fue una historia apasionada